De acuerdo a los grupos de edad, llama la atención que el grupo de edad, también debe ser más numeroso, de 18 a 29 años, sumó el mayor número de vacunados. Pero ¿qué situación debemos de tomar en cuenta? Que todavía no sabemos o no tenemos en números concretos cuál es el porcentaje de las personas de los distintos grupos de edad que no están vacunados. Entonces es necesario conocer quién no está vacunado y promover la vacunación y la vacunación en menores de 12 años, perdón, en personas de 12 años a 17, que ya está reconocida y aceptada por organismos internacionales. Entonces México no la ha asumido y como Estado a lo mejor va a ser muy difícil, pero como una propuesta que ya sabemos que se está legislando o tratando por medios legales de romper esto, pero si en otros países ya se está vacunando a los adolescentes de 12, 17 años, ¿qué estamos esperando en este país para vacunar a todos los adolescentes? Entonces, nuevamente ahí es permitir que se mantenga activa la cadena de infección y tener personas vulnerables, no van a ser los de 12, 17 los que se van a morir, se van a morir los enfermos crónicos, los no vacunados, que tienen más años que ellos. Entonces es muy importante y cuando vayan saliendo los protocolos de vacunación de 5 a 11 años, México tiene que actuar y empezar a vacunar también de 5 a 11 años.